Degrado, sesenta o no sé, quisiera hablar con este No vive allí, no lo corte, podría hablar con usted No cuelgo, la tarde es triste, me siento sentimental Esther ya sé que no existe, charlemos, usted es igual Si hablando soy feliz, la vida es breve Soñemos en la gris, tarde que llueve Hablemos de una voz, se debose ella y él Y con su voz de angustia cruel, será más breve Si hablando soy feliz, soy el cautivo De un sueño tan fugaz, querido vivo Ya vemos nada mal, que aquí en mi corazón Oyendo la siento, la tiene otra emoción ¿Qué dice? Tratar de verlo Sigamos con la ilusión, charlemos sin conocerlos Corazón a corazón, no puedo, no puedo, no puedo verla Es doloroso, lo sé, como quisiera quererla Soy siempre, perdone usted Y hablando soy feliz, la vida es breve Soñemos en la gris, tarde que llueve Hablemos de una voz, seremos ella y él Y con su voz, mi angustia cruel, será más breve Si hablando soy feliz, soy el cautivo De un sueño tan fugaz, querido vivo Ya vemos nada más, que aquí en mi corazón Oyendo la siento, la tiene otra emoción